Suena Hernán y la Champions League La Champions, papá Mi amor Este tema es para vos Te lo dice La Champions League Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Esto es cumbia ¡Cumbia! Esto se va para arriba Suena la Champions League Sé que de hace tiempo te tengo conmigo Y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado Y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomó una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aun con ella ya no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Amor, te fui más fuerte Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te amo a ti